México Explora y presenta Si queremos la paz, defendamos la vida Acabo de terminar el exitoso viaje del Papa a Líbano En donde fue muy enfático para marcar estos temas Como el de libertad, el respeto y sobre todo la paz, la justicia y el respeto a la vida Quiero tocar este tema que es crucial en los momentos que estamos viviendo hoy El hombre tiene una vocación, el ser humano viene a este mundo Y cada persona es única, irrepetible e insustituible Podemos hablar de mucha gente Podemos también individualizar a las personas de tal manera Que cada una sea parte de nuestro conocimiento De nuestra experiencia y de nuestro vivir diario La paz es una vocación y es una tarea Se construye desde la familia La familia es el primer hogar del ser humano Donde se humaniza Es la primera escuela de la paz Y la vida que campea en todo momento del ser humano Desde que se produce su gestación Hasta el último momento de su muerte natural Tiene que ser condición indispensable De tal manera que hay una lógica Entre la paz y el tema de la vida La vida que comienza y la vida que termina La paz se construye Y se construye cuando decimos que vivimos dentro de una cultura de la vida Porque la vida y la paz una a otra se exigen Y el respeto a la vida es redundancia de paz Hay una gramática que no podemos olvidarla Que es la de la ley natural Que el creador ha puesto en el corazón de todo hombre Lo reconozca o no lo reconozca Todos los seres tenemos el instinto De defender la vida Y si hoy poco se respeta a la misma No es porque no tengamos el instinto De proteger el valor más importante Que cada uno ha recibido Sino porque ha faltado una cultura Una humanización No ha habido un proceso Que desarrolle el valor de la vida De tal manera que no se vea quebrantada la paz El progreso humano Tiene indudablemente Su soporte En el respeto a la vida Todo lo que el hombre construye En su existencia humana Todo lo que llena sus espacios Tiene que ser indudablemente regido Por estos valores tan importantes Que uno al otro se exigen Quieres la paz Promueve la vida Respeta la vida Y defiende la vida Vivir la paz Es vivir la presencia humana Como un proyecto Que traemos cada uno de nosotros Para llevar a cabo No fuimos hechos por el creador Para la confrontación Para la división Para destruirnos Para atacarnos Fuimos hechos para el bien Y el bien construye la paz De tal manera que la paz Es como la conjunción Del esfuerzo humano de muchos De todos aquellos que aman Entrayablemente la paz Pero no puede haber paz Si no hay respeto a la vida En sus distintos estadios De desarrollo He dicho Desde la gestación Hasta la muerte natural Y todo el transcurso De la vida Es No es otra cosa Sino Preservación de la vida Desarrollo de la vida Perfeccionamiento de la vida Para que todo esto Contribuya Primeramente a la paz De la conciencia No podemos sembrar la paz Ni contribuir A la causa común De la paz Si primero No la vivimos interiormente Que es consigo mismo La paz consigo mismo Y usted y yo Estaremos de acuerdo Que esa paz se ve Frecuentemente quebrantada Por la división interior Que hay En la persona humana Cuando la persona humana No tiene Clara idea De su identidad Cuando está dividido Interiormente Sus sentimientos Son unos Sus pensamientos Son otros Su manera de pensar Es una Y su actuar Es otra Vive en una total Contradicción interior Y por lo mismo Se da la ausencia De la paz Hay paz interior Paz en el corazón Paz en la propia Conciencia Tenemos que proyectarla Necesariamente Y en una forma natural Sin forzarse La persona Sino sencillamente Le fluye La paz Y la transmite Y así Decimos muchas veces Que hay personas Que el simple hecho De su presencia De su sonrisa De su palabra Comunica la paz Yo quiero dejarle El mensaje Este mediodía Acerca de lo que Enunciaba Como un apotegma Al principio De mi reflexión Queremos la paz Defendamos la vida Muchas gracias Buenas tardes Su servidor Padre Humberto Salinas Castañeda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!